Hola Muy buenas a todas, como habéis visto por aquí lo que os traigo es una review de unas brochitas que compré en Majin Coins hace ya mucho tiempo y bueno esto de aquí, este batiburrillo de mierda, es porque les he estado haciendo las fotos para el vlog, si me seguís por el snapchat y por instagram ya lo habréis visto os lo dejo aquí abajo, y de todas formas también están al final del vídeo, así que yo lo dejo ahí caer y tú ya si quieres lo recoges bueno, era un pack de 10 brochas y pinceles, todos de pelito sintético, son 5 para rostro y 5 para cara, bueno voy a enseñaros una de cada esta por ejemplo es para el rostro, para detalles o para los ojos y lo único que no me gusta de esta brocha, bueno de las brochas indicadas para ojos o sea las que son más pequeñas lo que no me gusta es que el mango lo veo demasiado grande, es hola, es mi manita, es el único fallo que le veo, pero por demás me encanta el pelo es, o sea el pelo de todas las brochas es súper suavito lo que pasa que con algunas de estas así más grandes, más tupidas ahí se ve, se me ha quedado el centro manchado las he lavado obviamente y es eso que se me ha quedado el centro manchadito y eso no me apaña demasiado pero bueno, tampoco es que me moleste el pegar y otra lavada a ver que a lo mejor es que yo las la vea así rápido o algo que también puede ser bueno, la principal característica de estas brochas es que todas son de pelo sintético son muy suaves muy tupidas vale, voy a ir enseñándolas una a una de todas formas en el blog hay fotos con más detalle intentaré dejar una descripción todo lo bien que pueda de cada una de ellas y bueno, voy a empezar con las más pequeñitas que serían para ojos o para detallitos o cosas así aquí tenéis las cinco brochas que componen la parte de ojos y detalles las pequeñitas, vamos ah bueno, no os lo he dicho el mango de todas las brochas es azul con destellitos así en plan purpurinita es bastante bonito la virola es metálica plateada el pelo sintético como ya he dicho y de dos colores es marrón oscuro aunque se vea negro y la parte superior blanca esta primera que os voy a enseñar es biselada de corte plano vale, ahí la tenéis yo esta en realidad no la he usado porque he usado más la que es redondita pero la usaría para contornear la nariz por ejemplo con productos en crema para lo que es la zona de la ojera también va bastante bien ya sabéis que los usos que nosotras bueno, que la gente suele decir que tiene cada brocha que si no lo usas para eso es como la muerte es una chorrada cada uno usa la brocha y el pincel que tiene como quiere y puede y como sabe y ya está esta también es de corte o sea, es de corte viselado pero tiene el cortecito más redondo la diferencia esta que os enseño ahora como veis es la típica plana de corte recto normal no tiene nada ahora estáis viendo la de corte redondo normal y por último una más de detalle diría yo que es la de punta de boli es bastante firme ¿vale? o sea, tiene su flexibilidad o sea, no es la típica brocha esta dura que haces así y no se deforma esta aprietas y no ofrece tanta resistencia o sea está dura pero tiene su flexibilidad así que está genial y bueno ahora voy a pasar a enseñaros las de rostros son completamente igual que las más pequeñitas que os acabo de enseñar lo que pasa que es la versión un poquito más grande bueno voy a empezar por la última que he terminado antes esta de punta de boli esta me encanta para marcar el contorno aquí así en plan pum para hacer la raya ahí me encanta es que son todas tan sabias me podría tirar todo el día haciéndoles así aquí tenéis la de corte más redondito la siguiente también tiene un corte recto lo que pasa que esta es plana y por último quedan las dos biseladas esta es la de corte plano vale para que veáis la diferencia esta es a la única que se le caen pelitos ¿veis? es eso es a la única esta biselada y se le están cayendo ahora las otras veces que le he lavado no se le han caído y por último la redondita de corte viselado aquí la comparo con la otra y ahora llega el momento de mi veredicto final las brochas de buying coins me encantan aunque es decir que tengo otras así en plan de estas sintéticas que son la misma mierda o sea se han despegado la viruela del mango yo no sé como ha pasado pero ha pasado pero con estas no he tenido ningún problema el único que lo acabáis de ver que en esta se ha caído algún que otro pelillo pero ya no caen más se ve que había alguno por ahí suelto una cosa que decir a mis vecinos se le acaban de caer las cosas al suelo no pasa nada otra cosa que iba a decir es que a ninguna de ellas se les ha caído el pelo hasta ahora como ya he dicho ninguna me ha desteñido no han perdido el color ni nada están perfectas y me encantan el precio lo dejaré por algún lado de la pantalla porque ahora mismo no lo recuerdo pero bastante asequible para ser 10 brochas me parece que están muy bien en lo que es relación calidad precio y encima son tan bonitas el mango es amor y si estoy un poquito congestionada un poquito y bueno pues esto es todo hasta aquí mi review espero que os haya sido así corta y sobre todo informativa y que os haya servido porque yo creo que las reviews están para eso para ver si un producto es la mierda suprema o si es bueno es que no me venía otra frase así en plan épica bueno como os he dicho al principio aquí abajo tenéis el link directo al blog intentaré dejar una descripción lo más detallada posible de cada una de las brochas tendréis fotos bastante detalladas que he usado a mi nueva caja de luz que están la compré en Amazon creo recordar si eso me acuerdo os dejo el link aquí abajo es enorme y eso espero que os haya servido de ayuda al vídeo si os ha gustado ya sabéis le podéis dar me gusta podéis suscribir dejadme en los comentarios cualquier cosa que os ha parecido el vídeo si habéis visto la entrada en el blog y no habéis querido comentar allí queréis comentarme aquí cualquier cosa ya sabéis los comentarios son todos vuestros y nada más ahora os dejo ay que tonta ahora os dejo con los dos últimos vídeos y nada que nos vemos en el próximo chao chau chau la chau ya la chau la chau Gracias por ver el video.